¡Hola! ¿Qué tal? Tengo aquí cuatro cartas de la baraja de póker, concretamente cuatro reinas. Y para elegir alguna de ellas, primero vamos a quitar, a quitar alguna de las cartas. ¿Qué prefieren que quitemos? ¿Las rojas o las negras? Rojas. Las rojas, pero de las rojas hay dos. Están las de diamantes y están las de corazones. ¿Cuál quieres que quitemos? Corazones. Quitamos corazones, fíjate. Quitamos corazones, muy bien. Queda la de diamantes. Lo que va a ocurrir ahora es muy mágico, porque voy a abrir un abanico para que compruebes que la única carta de la princesa es una carta de la reina de diamantes. Es mágica, ¿eh? Por si todavía no estás convencido, digo, mira, voy a traer la reina de diamantes de otra carta, roja, en vez de azul. ¿Lo ves? La única carta roja. Y he pensado, si yo sé que va a elegir la de diamantes, las otras tres es que no me van a hacer ni falta. Por eso no me van a hacer traerla.